Música Inaugurar este nuevo cuartel, como ustedes pueden apreciar, es estructuralmente muy funcional y tiene todas las características, como decía, de una edificación moderna, vanguardista y por supuesto que nos va a ayudar a nosotros los carabineros, los carabineros que trabajan aquí en esta unidad que son alrededor de 97 y tenemos la posibilidad de contar con juntas de vecinos, comunidades mapuche y otras personas que nos ayudan, por supuesto, en esta función que es la seguridad pública tan importante para el desarrollo de una comunidad como esta. Música Carabineros, cierto, está preocupado de la comunidad y que obviamente este edificio va en, pues cierto, también del bienestar de una mejor atención al público recorrente, víctima y las personas que transitan momentáneamente acá obviamente tenemos dependencias mucho mejor para poder atender los diferentes requerimientos de la comunidad es una sumatura de bienestar tanto para los carabineros como para la comunidad en general aquí en Nueva Imperial Gracias por ver el video